Para nosotros son tres nuevas esperanzas que se amen sobre una plataforma que sea realidad. Es verdad, he venido diez veces. Y las diez veces para inaugurar inversiones productivas, para generar empleo. La verdad que el ministro me pregunta, ¿no? ¿Vos tenés una familia en Catamarca? No, no tengo ninguna familia en Catamarca. Lo que hay es un gobernador que no para de generar inversiones productivas, que no para de generar puestos de trabajo, que no para de compartir en este caso el Pantanillo en uno de los centrales productivos más importantes del país. Porque eso es lo que está construyendo el gobernador Jalil en Catamarca. Que el Pantanillo sea uno de los centrales productivos más importantes del país. Y por supuesto acompañamos esa agenda. La vamos a acompañar hasta el último día de nuestra gestión. Por eso los programas de fortalecimiento al parque. Quiero ser muy breve porque sé que el gobernador tiene un viaje importante a brevedad. Decirles que los catamarqueños y catamarqueñas tienen que sentirse muy orgullosos. En este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir y gestionar, revertir uno de los procesos de desindustrialización más graves que ha sufrido nuestro país y enfrentar sobre eso los desafíos de una pandemia de este virus altamente contagioso y mortal. En este periodo tan difícil, Catamarca ha sido la provincia más dinámica en la generación de empleo industrial, que es el mejor empleo que puede tener el mercado de trabajo. Mil puestos de trabajo, el gobernador Javier, usted ha generado en este proceso. Mil puestos de trabajo industriales acá. Con la dificultad que eso implica, pero bueno, este es un gobierno de la creación del trabajo y enfrentamos todos como sociedad, todos como argentinos, todos como catamarqueños y catamarqueñas, el enorme desafío de trasvasar a nuestros compatriotas que hoy viven en la asistencia social como única estrategia de supervivencia, trasvasarlos de ese universo de la asistencia social a la dignidad del mercado de trabajo. Y ese fuente es un fuente que necesita de la acción del Estado, estando codo a codo con nuestros industriales, que son los que generan empleo. Un codo a codo que tiene que ver con tranquilizar el entorno operacional, devolverle el sentido de la racionalidad económica a cada una de nuestras industrias y seguir fomentando la noción de desarrollo económico de nuestro Presidente y de nuestro Ministro, agregarle valor a nuestros recursos naturales a través de nuestra tensa infraestructura productiva y todo eso vinculado, articulado, conectado con nuestro también de su sistema científico-tecnológico. Inauguramos Hidroper, una empresa que todos los catamarqueños deben sentirse orgullosos, incorporación de conocimiento, capacidades, diseño ingenieril para una actividad tan completa como la extractiva, la minería. Estamos muy orgullosos de lo que hace Hidroper y te felicito. Y felicito y reivindicamos también nuestro total acompañamiento.